Tu quieres que yo me lo saque y te baje ese panty que ahí te lo roza Y vuelvemos y lo hacemos antes de checao a las dos 10 millones de dólares por lo cual en serio espero que puedas dejarme un like y suscribirte Y recuerda que a todas las personas que dejen like y lo quieren hacer comenten este video con algo positivo Los voy a estar cogiendo para una lobby privada y pues nada pasemos con este trucazo para duplicar motos ok Lo primero que tenemos que hacer o tener para lo que viene a ser este truco Este no es lo que viene a ser una asociación o sea un club de moteros Y en lo que viene a ser el taller de los moteros tenemos que tener todo el taller lleno de motos vale Y en el ultimo lugar de lo que viene a ser el taller tenemos que tener la moto la cual queramos duplicar vale Y en el resto de lugares podemos tener cualquier otra moto vale Yo recomiendo que sean motos fáciles para que no gastemos tanto dinero en esto Y pues nada el primer paso lo que tenemos que hacer es coger la moto que se encuentra en el primer lugar Y pasarla a lo que viene a ser el ultimo lugar y es que el truco habrá salido bien perdón Vamos a ver que se va a duplicar la moto así super fácil super sencillo La verdad es que el taller o mejor dicho el club de moteros esta super buggeado Y pues nada tenemos que coger de nuevo la moto que se encuentra en el ultimo lugar Y tenemos que meterla a lo que viene a ser el taller en donde se arreglan las motos Y tenemos que cambiarle el color de pintura Y después de esto nos tenemos que salir de lo que viene a ser nuestro club de moteros vale Vamos a dar media vuelta y después nos vamos a volver a meter a lo que viene a ser el taller Y luego después de esto tenemos que irnos al circulo azul y volver a repetir el mismo proceso que les voy a mostrar en pantalla vale Vamos a irnos al circulo azul y tenemos que seguir como dije lo que les voy a mostrar ahora mismo Sin necesidad de que escuchen lo que viene a ser mi voz ok Simplemente lo que tenemos que hacer es coger la moto que se encuentra en el primer lugar Y pasarla a lo que viene a ser el ultimo lugar Y luego la moto que se encuentra en el primer lugar la vamos a pasar a lo que viene a ser cualquier otra ubicación A cualquier otro lugar en este caso como pueden ver en la parte de atras Y luego de esto vamos a coger la moto que se encuentra en el ultimo lugar Y esta moto la vamos a pasar a lo que viene a ser el primer lugar Y se va a duplicar vale Es super sencillo es basicamente si no me entendieron lo que yo les dije Presten la atencion al video simplemente hagan lo mismo que estan viendo en pantalla Y ya van a poder realizar el truco vale Como pueden ver cogemos la moto que se encuentra en el ultimo lugar Y la pasamos al primer lugar y boom Como pueden ver se duplica super facil super sencillo Y luego vamos a repetir de nuevo el mismo proceso vale Vamos a salirnos al circulo azul Vamos a coger la moto que se encuentra en el ultimo lugar Vamos a ir a lo que viene a ser el taller en donde se arreglan lo que viene a ser las motos Vamos a cambiarle el color de pintura Y vamos a volver a meternos al circulo azul Lo que es super facil super sencillo Como pueden ver aqui nos vamos a ir a ser el taller Vamos a lo que viene a ser pintura Le cambiamos el color de la pintura Y luego nos salimos del taller Y nos vamos al circulo azul Y vuelven a repetir lo que les voy a mostrar en pantalla Y es que en realidad ni siquiera tienen que escuchar mi voz Simplemente tienen que prestarle mucha atencion al video Para que realicen este truco vale Nos vamos al circulo azul Y luego tenemos que hacer lo que les voy a mostrar a continuacion vale Vamos a coger lo que viene a ser la moto que se encuentra en el ultimo lugar Y luego despues de que la pasemos a lo que viene a ser el ultimo lugar La vamos a volver a pasar al primer lugar vale Y ahora como pueden ver despues de esto la volvemos a pasar al primer lugar Y simplemente se va a volver a duplicar Perdón se va a volver a duplicar Asi super sencillo Y ya como pueden ver tenemos 3 motos duplicadas Mas la original ya serian 4 vale Es un truco como pueden estar viendo super sencillo Ustedes ni se lo van a creer Pero en realidad es que es super facil Asi que por esto en serio espero Que puedan dejarme un like Hoy mas que nunca en serio les pido Que dejen un like en este video Y bueno como pueden ver ahora simplemente pueden colocar el video a camara lenta Y repetir el mismo proceso que estan viendo en pantalla una y otra vez Y es que en serio es un truco super facil En menos de una hora Vamos a conseguir mas de 10 millones de dolares Asi que en serio es super bestial Aprovechando al maximo Antes de que lo parcheen Y en serio hoy mas que nunca Hoy se que siempre les pido like Pero en serio hoy mas que nunca Hoy si quiero que revienten ese boton de like Si llegamos a la gran cantidad de los 500 likes Que hace rato no llegamos a esta cantidad Se los agradeceria un monton Pero en realidad hoy en serio Que les pido que dejen un like Por este pedazo de trucazo Hace muchisimo tiempo No tenemos un truco tan bestial como este Y pues nada en este caso No nos dan mucho dinero Porque cogi una moto La cual no da tanto dinero Pero si cogemos la moto mas cara Imagínense cuanto dinero vamos a ganar Es totalmente increible En serio dejar tu like y suscribirte Para más contenido diario De GTA 5 online Trucos, glitches, informaciones Mods Y todo lo relacionado Perdón En GTA 5 También recuerda Que si dejas un like Y comentas algo positivo Vas a estar participando Le quiero hacer una lobby Que voy a estar realizando mañana Lo lamento si me escuchan un poco mas Pero un poco mal Perdón Pero en serio es que ya he estado Mucho tiempo comentando este video Ya que técnicamente Quería que lo entendieran a la perfección Y pues nada Yo soy Andy Gof, en serio Reventar ese botón de like Nos vemos en un próximo video Chata al mundo Bye Mami Ponte la GZ Que yo me voy de Ferragamo de Giuseppe Y no va a ser lo mismo baby Después que yo me empepe Quítate la ropa Quédate en nube Quiero que encima te trepes Tu no vio que le va a ir Quédate en nube